¡Gracias! 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 En la parte del remate del golpeo hacia abajo vamos intercalando de varias maneras, no solamente de frente, como de toda la vida, sino giraos 45 grados hacia allá y tenéis que golpear dejando el pulgar arriba. Un poquito más fuerte, al principio controlando, luego cuando ya os salga más fuerte la idea es que peguéis como si pegarais una línea atacando por cuatro y la otra, y luego también, vais haciendo una de estas, una del centro y al contrario, con el pulgar hacia abajo, que sería pegar, intentar pegar una diagonal corta por cuatro o una línea por dos, ¿vale? que vayáis intercambiando, que no sea siempre igual. Con esta tontería ya me ha hecho daño una vez. ¿Para qué lo hago? Tendré que pegarlo, ¿eh? Primero controlando, ¿eh? Si no, no, vamos a hacerlo nunca. Si al final, cuando golpeas, estás de frente es lo mismo. Lo que estás haciendo es girarte y al final pegas de frente de mala manera. Digo que al final es lo mismo. Lo que quiero es que pegue aquí, que tú termines con la mano aquí. Si mueves, si mueves al final. Claro. A ver, señores, los pies, los pies no cambian, ¿eh? Que estoy viendo alguno que cambia ahora apoyado el que no es. El pie contrario adelantado. Tanto para acá como para acá. Vale, Pablo, que lo he dicho por ti. Que lo he dicho por ti. Que lo he dicho por ti porque ahora estás adelantando este pie y no. O sea, los pies igual. Yo pego siempre con el pie contrario adelantado para acá o para acá. El pie contrario adelantado. De contrario a la mano que golpeas. Para que te sirva de tope. El truco es esto. Envolver el balón con el dedo para arriba. Hay que ir. Hala. Hay que ir. Ah. Mal, mal. Tiempo. Tiempo. Hala. Tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, hacemos saque controlado, compañero. Saque controlado, recepción. ¡Gracias! Vale, tocamos con pareja. ¡Gracias! Vale, seguimos por pareja, hacemos el autopase, de frente, pase lateral, autopase, pase lateral. Hay que girarse 90 grados. Y yo, en triángulo, venga. A ver, ¿no empezamos a hacer las cosas sin sentido? Poner un triángulo. Hay espacio. Echadlo un poquito para allá, Arturo. Arturo, echadlo un poquito para allá para que esta gente tenga espacio. ¡Gracias! 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 No hagamos las cosas más difíciles de lo que es, ¿eh? Tenemos que facilitarnos la vida de nosotros mismos. El autopase tiene que ser alto. Si no me estoy complicando la vida. Si el autopase no es alto, me complico la vida. Si no tengo los brazos horizontales, me complico la vida. Si no bajo el culo, me complico la vida. Si doblo los codos, me complico la vida. ¡Gracias! 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 Vamos a ponernos mitad a mitad en el campo. Por ejemplo, los que estabais allí, ¿vale? Para hacer ejercicios de continuidad que no hemos hecho hasta ahora. Antonio, por ejemplo, que se ponga en zona 2. Antonio en zona 2. Ale en zona 4. Pablo Rey en 5. Alberto en 1. El otro central en 5. Y tú te vas a poner en este lado, que eres el otro colocador. Tú en 5. En 5, los dos allí. Allá va a 5. Y otro tío de 4. Por ejemplo, esto. Y hace falta otro más, ¿no? Para que seamos 7 y 8. En cada lado. Pues, por ejemplo, Pepe. Ponte ahí al lado de Antonio. Entonces, vamos a hacer ejercicios de continuidad. O sea, los que estáis aquí en zona 2, vosotros dos, tocan una vez cada uno. Y vosotros dos igual, tocan una vez cada uno. Y vosotros tocan una vez cada uno. Entonces, la bola va. Se trata de que mandéis una bola aquí a Alberto y Alberto tiene que colocar. ¿Vale? El balón empezaría echando a Antonio. Aquí a uno de vosotros dos. El primero empiece. Defendéis la bola de antebrazo. Toque de antebrazo o dedo. Vamos a empezar echando la bola alta, ¿vale? Para que él pueda penetrar de zona 1. Y echa la bola a 4. Y se vuelve. Él va a estar todo el tiempo así. ¿Vale? Entonces, la bola va. De Antonio a Adri. Adri es aquí. Alberto a Héctor. Héctor allí, aquí al siguiente. A Pepe. Pepe a Pablo. Levanta. Vale. Así. ¿Vale? Allí. Vamos a repartirnos en las posiciones. ¿Vale? Centrales y liberos en zona 5. Gente de 4 a 4. Gente de 2 a 2. Ponte tú aquí en 2, por ejemplo. Ahí está. Hay un montón de gente. Vamos así. Yo traigo una pantalla. Eh... Pues venga, vale. Lo que vamos a hacer es que se ponga Rubén en 4. Vamos a repartir la gente y ya está. Rubén en 4 y ya está. Es que sois 3 porque es que somos más. Ponte tú aquí, Manu. En... Por Pablo. Como somos 8, lo hace 9 cada uno. ¿Vale? Deja balones fuera. Solamente un balón. Entiendo. 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 Dale ahí la bola, por ejemplo. Ah... Es fácil. La bola alta al centro del campo. Y el colocador tiene que penetrar. Echa la bola allí. A 4. A 4. Eso. Perdón. Eso, sí. Allí, venga. ¿Quién va a empezar de los dos? Él. Pues venga. Yo ya. Venga. Que se trata de tocar la bola. No le está mirando uno al otro. Venga, a la siguiente. Subí la bola. Se trata de subir la bola. Venga. Venga. Toco. Me quito. Venga. Subí la bola. Que pueda el colocador llegar. A tocar de dedo. El colocador debe de tocar de dedo. ¿Vale? Vamos a intentar todos tocar de dedo. Pero si la tengo que salvar, la toco de antebrazo. Pero el colocador tiene que ir siempre de dedo. Lo tenemos que facilitar que pueda de dedo. ¿Vale? Si tienes que tocar en dos, no te vayas al centro del campo. Te pones en dos. Y a partir de ahí, si tienes que tocar en dos, no te vayas al centro del campo. Si te la echas mal, entonces ya te mueves. Venga, subimos. Vamos, tiene que llegar, eh. El que esté colocado tiene que llegar. Arturo, no está llegando bien, eh. Son bolas fáciles, son free, eh. Son bolas que tenemos que mandar perfectas al compañero. Súbelas más Arturo. Subimos más la bola. La gente tiene que llegar sin tener que llegar con prisa. Si nuestro compañero llega con prisa, es porque lo hemos hecho mal. Vamos a subir la bola. Me parece que es cuesta trabajo hacer fuerza con las piernas. Me tengo que mover y tengo que ponerme en el sitio. Tengo que coger la bola a la frente. Venga, se juega con los pies, eh. Se juega con los pies. Venga, echa la bola separada de la red. Si no es imposible. Si fuera el colocador, tocaría la red y falta. Venga, no puedo tocar andando para atrás. Hago doble, fallo. Tengo que mover los pies rápido, pararme y tocar. Este ejercicio es dale, vine, eh. Si no somos capaces de echar una bola fácil, ¿qué nos viene fácil? Al colocador. Yo. Que subáis la bola, cojones, al centro. Que no hay que tirársela al tío a la cabeza, hay que subirla. Más o menos. Ya llegará. Si la subimos, el tío llega sin problema. Si no la subimos. Vale, cambiamos. Ahora. La bola, el que se tiene que meter son los que están en zona 5 y mandar la bola. A zona 2. ¿Vale? Se invierte el orden. Se invierte el orden. Sería. Claro. De aquí al medio. De 5 a 2. De 2 a 4. Y aquí a vosotros. Se puede continuar. Antonio Pepe, que se ponga en zona 1 ahora. Antonio Pepe, que se ponga en zona 1. Antonio Pepe, que se ponga en zona 1 ahora. ¿Uno de los dos? Es para que no esté... Bueno, venga, vale. Así. De zona 2, tenéis que mandar la bola alta al centro del campo. ¿Vale? De tal modo que cuando defienda lo que está en zona 1, si fuera colocado, tendría que mandar la bola al centro para que coloque el libero. Os libero el central. Si me muevo, recupero la posición. Los que estáis en la red, estáis de referencia. Alberto. Alberto. Sobre la línea. Sobre la línea. Sobre la línea. Hacia atrás. Sobre la línea. Que tú eres la referencia a donde tienen que colocar. Sube, Pepe. Vamos a echar la bola a zona 2. ¿Vale? Tiene que ir donde esté Alberto. No un metro más para adelante. Tiene que ir a él. Estáis colocando una bola para atacar. ¿Vale? Lo repito. Ahora, desde zona 5, estamos colocando una bola a 2 para atacar. Ahí. No estamos echando la bola al colocador para que continúe la jugada. Vale. Esa es buena. En la vida podemos atacar eso. Estáis colocando una bola a zona 2 para que se ataque. ¿Vale? Para que se ataque en zona 2. El tío que esté en zona 2 que se ponga en la línea. Que tiene que ser la referencia. Arturo, tienes que llevar la bola a zona 2 para que se pueda arrematar ahí. Estamos simulando que el colocador defiende. Si el colocador defiende un remate del otro equipo, tiene que colocar el libero. O el central. Y podemos atacar por 2. Venga, Álvaro. Tiene que llevar la bola a 2. Hay que empujar más. No estáis mandando una bola para que el colocador coloque. Estáis colocando vosotros para atacar por 2. Más. Eso no se puede atacar. Más. Hay que empujar más con las piernas. Si no llego es que tengo que empujar más. Eso no se puede atacar. Estáis empujando con los brazos solamente y no. Hay que empujar con las piernas. Empujar con las piernas. Tocamos la frente, que subamos la bola. Vale, esa ya está mejor. Tocamos. Parado la bola y empezad. Si no va bien. Arturo, no es que salte y pase. Es que te impulses. de tanto que te impulsa al final acabas saltando impulsa más así es como se tiene que colocar más tenemos impulso a las piernas a ver si veo que sale bien y podemos pasar a otro ejercicio eso es inatacable estamos tocando de dedos vale, esa está bastante bien pulso más ahora te has basado ahora te has basado de fuerte vamos, esa no se puede atacar vale, vale, paramos ahora hacemos uno contra uno tened en cuenta que la mitad de la pista es la junta que no se ve muy bien pero es el pegamento entre las dos partes de la pista rey de pista allí y a dos toques el campo es hasta fondo el campo de volei de largo nueve metros de largo y cuatro y medio de ancho vale se saca desde aquí dos colas para allá a rey de pista como el otro día como el otro día si pero con dos toques con dos toques porque el campo es más grande y si te lo echan atrás puede recuperar hay balones de sobra venga chavales si tenéis que sacar coge un balón el que no tenga balón que lo coja venga los que tengáis balón ya el que tenga balón que se ponga a jugar Manu fuera coge balón a ver si nos enteramos eh coge un puto balón que hay un carro lleno de balones los dos toques opcionales tenéis dos toques no quiere decir que deis dos toques obligatorios cuidado no ven el balón como te ha engañado Diego piénsalo si es el único sitio donde te ponía a mandar a bola piénsalo 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 A lo mejor cuando el primer toque sorprendeis mas, lo de los dos toques es por si te la tiran mal para que puedas rectificar, pero si te la tiran bien de primera, si te la tiran a las manos de primera que devolverla, que al otro no le de tiempo de rectificar la posición. O estan vestidos o estan llenos de mal, asi que los toquen al vestido. Si le sacais flojos es que de primera os la meten, porque estan muy lejos. Tendremos. Para la FF. Repito, que los dos toques no son obligatorios. Que alguno está dando dos toques cuando no debería. ¡Ah, qué alta, hombre! O sea, la bola a fondo, que siempre es más complicado para el otro. ¡Oh, te lo ha comido! ¡Bien! 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 ¡Vaya! 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 ¡Vaya, Paquito! ¡Suscríbete! ¡Otra vez! ¡Vale, paramos! ¡Paramos! ¡Paramos! En este ejercicio que hemos hecho, el hecho de sacar y quedarme mirando el balón, me la meten. Pero es que, si os dais cuenta, en un partido puede pasar lo mismo, porque sacáis y tenéis que meterlo a defender. Porque es que estaba ocupando la misma posición, donde quizás tendríais que defender. Un central que va a cinco, o un jugador de colocador opuesto que se va a defender aquí las bolas, adelantado. Se nos puede ir mirando. Hayáis sacado bien, mal, lo vayáis a fallar o no, no sé, yo saco y me meto. Que por quedarme mirando no voy a solucionar ni voy a mejorar el saque. Entonces, ahora vamos a hacer una ejercicio que ya hemos hecho. Recepción, ¿vale? Tres receptores, tres receptores, el resto de la gente saca. No, antes venía a otro ejercicio. Se van a poner los dos libros que tenemos allí, por ejemplo. No, vamos a hacerlo al revés, ¿vale? Es para que os veáis mejor en la cámara. Os ponéis aquí. El resto de la gente allí, excepto dos personas que no tengan balón ahora mismo, que se ponga una aquí para coger balón y otra allí. ¿Vale? A los lados, pues para no chocarnos. El resto de gente con balón para allá. Excepto Manu y Alba. Entonces, hacemos dos filas, dos filas de gente con balón. Si podemos activar el saque como el otro día. Si, eso es lo que vamos a hacer. Dos filas de gente con balón y el otro día estuvimos entrenando ahí fuera. Saque suspensión, saque en suspensión, o sea, el flotante suspensión y en potencia suspensión. ¿Vale? La técnica es a lo que hay que prestarle atención. No que sea una cosa intermedia ni un churro. Ni que me salga de casualidad y me salga ahí súper para bola, ¿no? Tienen que ser unos que sean ya intentando que vaya recto, flotante o que vaya con caída. No. O sea, lo que vamos a hacer es que nos vamos a meter aquí delante. Vamos a tirar una bola por aquí desde más o menos, aproximadamente, del centro del campo, desde aquí. O que os metáis. Os digo porque estamos aprendiendo, estamos mejorando y si todo el mundo lo tiene que hacer allí, vamos a fallar la mayoría y al final no van a estar haciendo nada. Yo lo que yo quiero, lo he puesto a los dos ellos para que reciban, ¿vale? Entonces, se trata de que lo hagáis controlado hacia ellos, ¿vale? No a meterle el punto. Quiero que vaya controlado hacia ellos. Si ese tío es un montón de malo, yo quiero tirarle la pelota a ese y no al que está al lado, que es el bueno del equipo. Entonces, venís por aquí, lanzáis la bola, practicadlo de las dos maneras, si queréis intercalar o hacer varios de una manera y de otra, ¿vale? En salto, pum, o el otro le pego con rosca. Entonces, esta cola, allí Manu, la otra cola Álvaro. Después del saque, sustituí el que vaya primero allí a Rubén. Rubén está ahí para coger la bola de la recepción. Si se va por allí porque falla, pues va por ella. El que saca, va ahí. El que saca aquí, va aquí y lo mismo. Entonces, ellos no están fijos. Es sencillo, ¿no? Sí, claro. ¿Vais cambiando una vez lo hacéis por cada lado? Venga. Venga, es cuestión de que os saquéis muchas veces para que practiquéis. Venga, que vaya recto. Si vamos a sacar al contrario, estamos entorpeciendo. A ver, he dicho que os acerquéis para que vaya más preciso. Venga, ponednos en el sitio que está la referencia. Venga, también vosotros se trata de que entrenéis toda la técnica que hemos hecho. Si va afuera, la dejo. Venga, mueve los pies. Recordad las recepciones laterales. Para allá, para allá. ¿Eh? A ver, te lo controla. Si se va de mitad para allá, la dejáis. Si se va de mitad para allá, la dejáis. La dejáis, que vaya, que sea. Vamos. Venga, está buena Arturo. Y a Manu. No sabes cómo te van a sacar. Tiene que estar ahí. Como si pegas la red y entra. Tiene que llegar. Venga, Manu. Hay que llegar. Hay que tocarla aunque sea. Diego, métete. Luego mirad en el vídeo a ver cuántas recepciones hay cada uno. A ver quién se está ganando la titularidad. Y a ver los saques. Que luego todo el mundo queremos sacar bonito. Ahora es momento de entrenarlo. No. Ah, no. Con una mano, no. Venga, vamos. Vamos. Vamos ahí. Las que van fuera, van fuera. ¿No las toco? Arturo, tienes que controlar más. Primero ve de menos a más. Sí. Vale. Pues bueno, a buscar sitio que es donde molesta el foco. Manu, vamos con las dos. Venga, esto… Venga, esto… A ver, para un momento, Alberto. estamos atrasados para recibir de dedo aquí no vas a recibir de dedo para recibir de dedo te tienes que adelantar y aquí si la coges de dedo porque si te vas tan para atrás al final estás cogiendo aquí y aquí es de antebrazo entonces ponte más adelante yo tú me pondría más adelante porque es que una vez te vas a sacar corto otra vez te vas a sacar largo tú eres libero y tú tienes que acordarte de cómo saca cada uno venga, Alberto saca bombeado es de fácil venga, llega a las dos piernas y métete debajo venga, el Paco saca fuerte venga, yo hago las dos que has hecho así, con las manos venga, Pablo saca bombeado y corto Pablo saca corto y bombeado bueno, porque la he metido un montón venga, a ver si la metemos tenemos cuatro metros y medio venga, pon las manos fuertes vale, ahí está vamos controlando si sacáis más para adelante no lo podéis pegar tan fuerte porque entonces se os va duro ah no, ahí es que has cruzado los pies mal vale, tenés que apoyar bien vale cambiado los dos liberos de lado a lado vale, ahora para que reciba desde este lado ten en cuenta que tienes que recibir principalmente de este lado porque el colocador está de este lado tuyo venga, Arturo, se trata de meter meter, mete la faci buena tenéis que identificar cómo saca cada uno Héctor siempre saca potente el Francisco también tiene un saque potente ahora ahora como llega ahora bueno bueno Manu, como nos hemos cambiado, este es porque he bombeado, pero como nos hemos cambiado, recuerda que ahora hay que recibir principalmente de este lado. Y a los pies, Manu, a velocidad de pie. Venga, la recepción lateral, sacando los lados por el lado contrario, el colocador. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, viene corto, viene corto, viene corto. Ahí. Venga, hace cena tarde, tienes que ser tú mismo el que lo pienses. Pará. ¡Vale, parámos! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando se ataque, nos pondríamos con el carrito o lo que sea. Rocío o yo, vamos a echar bola, o un compañero, de aquí para allá, va a estar, por ejemplo, un libero, poneos uno de los dos, porque vamos a hacer lo mismo en los dos lados, ¿vale? Entonces, poneos uno allí, por ejemplo, ahora, echa la bola, echa la bola. Entonces, coloca dos en cada lado, ya está Pablo ahí, pues venga. Y uno que ataque, ya que está ahí Adri, pues Adri. Los centrales, podéis pegar corto, alma, lo que queráis. Los de cuatro y opuesto, pues pegáis por cuatro. Normal. ¿Vale? Entonces, simplemente lo que vamos a echar es bola libre, al libero, y te monta el ataque. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer que la echa a vosotros. Como sois un montón, pues no hace falta que estemos Rocío y yo. Bueno, gente con balón, aquí. Le echo balón. Ahí ya. Ah. Cuando va a hacer una bola libre, no estamos en ese ya pegado tan cerca de la línea, nos metemos a coger campo. O sea, ponte lo que es, la mitad del campo, igual que en el ejercicio de antes, la mitad del campo tienes que cubrir, desde mitad para el otro lado. Entonces, el central parte, la gente que ataca parte de la red. No tiene que saltar bloqueo porque se supone que estamos viendo que no va a haber ataque. Pero entonces, esto sería que viene una bola ahí, eso es. Me abro. ¿Vale? Entonces, después de echarla, allí vamos a hacer lo mismo. Va una fila de gente con balón allí, echando las bolas fáciles. Después de echarla, me voy a atacar, ¿vale? Voy siguiendo también al lado donde yo la mande, para atacar. Sería, después de aquí, me iría a atacar. Aquí, por cuatro. O por tres, si sabes entrar. Después de atacar, pues me voy... La gente que está atacando aquí, está echando bola para acá. Habrá bola por ahí, por el fondo, sin dueño. La cojo y me pongo a la cola. Sí. Por eso digo, los que tengan balón allí a la cola, los que no ir cogiendo balón. ¿Alguno más? No. ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? Entonces... ¿Se haría el balón? ¿Venieron algunos para acá también, que no me ha quedado el balón aquí? Vale, entonces me voy para allá. Después de echar la bola, pego. ¿Vale? Diego, partes de la red. Si tú eres el primero que remata aquí, tú eres el primero que remata, ¿no? ¿Ya esto se puede ir yendo para allá? Después de pegar, Diego. Tú serías para allá, ¿no? ¡Adri para acá! ¡Adri para acá! ¡Adri para acá! Es el mismo. Es para que practiquéis con los dos colocadores. Ya que está ahí, probéis ahí defiendes. Echadla de tres metros para atrás, porque de tres metros para adelante la cogería el mismo, el de cuatro, por ejemplo. Echadla a fondo de campo. Todo lo que... Tenéis seis metros para putearle. Bolas altas, pero lo movéis. Tenemos que echar bola perfecta al tío. Señores, bola perfecta al colocador, ¿eh? Que estamos defendiendo bola free. Que se supone que estamos entrenando remate. Vale, tienes que mandarla por detrás de tres metros. Vale, tienes que mandarla por detrás de tres metros. Arturo, no me vale. Hay que hacer el ejercicio como os lo he explicado. Que hacéis muy fácil, pero que es muy bonito para las fotos. Pero... No, no. Que tienes que partir desde la red. Que claro, que digo que es muy fácil porque tú estabas ahí ya. Te echas la bola. Venga, voy a entrar, ¿no? Pero eso no es la vida real. La vida real... Tú estás en la red. Y dices, hostia, no hay ataque. Venga. Ya me he echado para atrás. Y ahí es cuando... Entonces ya vas con prisa. Que es lo que quiero que practiques. ¡Me sube! ¡Venga, dale! ¡Venga! 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 la bola alta, que más fácil no te la pueden tirar, vale, venga, el ejercicio es, tú empiezas desde aquí, porque se supone que tú estabas al bloqueo, tú no sabes en principio lo que va a pasar allí, se supone que tú has visto que la colocación no ha ido bien, no va a haber ataque, entonces me echó para atrás, pero ya la bola está viniendo, ya tenéis que abrir. Y os echáis la bola a fondo, que se la echáis demasiado fácil, venga, que se muevan, libero para atrás, y no se acostumbra a adelantarse y luego está mal colocando los partidos. Se ha la más alta, Manu, primero ponte un poco más para acá, vale, se supone que tú vas a ver que es una free y el colocador ha penetrado, entonces el de 6 se va para allá y entre tú y el de 6 tiene que cubrir todo el campo de atrás, y sobre todo súbela, porque si la sube el colocador podría pegar por 4, por 3, por 2, el zaguero, si se la tira a lo justo, ya el tío va ahí forzado y le va a colocar 4 porque no tiene más remedio. Venga, súbela. Buenas, Pablo. La resta está un poco baja, por cierto. Vamos a subir las bolas todos, el libero, el colocador, subimos las bolas. Venga, y ahora que no la suben hay que meterla. Venga, no tengamos la red. Venga,! Verifique! Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! Echala más a fondo, Pablo. Remata, remata, ahora te digo. A ver, para un momento. ¡Para un momento! No, lo que voy a explicar lo explica todo el mundo. A ver, los que tiráis la bola. Tira la bola de la línea para acá, para fondo. Es que no veo que le haya tirado ninguna bola aquí. Cuando va a hacer lo que normalmente pase cuando no tienen una free, que la tienen a fondo. Le está tirando la bola aquí, muy fácil. Y él no está trabajando. Y, por otra parte, a alguno le tira la bola por delante de 3 metros. Es que por delante de 3 metros el tío de 4 le va a venir aquí y va a hacer que la defienda. Entonces, no estamos simulando una situación real. Es tirarle la bola alta. No en plan a metérsela, que él la pueda defender. Pero alta y a fondo, a la esquina. Y si el tío de antes le ha tirado a la larga, se la tiro yo un poco más corta. O al revés, a los lados, que vaya adentro. ¿Vale? Pero que haya variedad. Venga, va. Venga, va. A ver. Alberto, ponte tu sitio. Que no lo digas, pero tú tienes que... Que te la tiras, que te mueves. Vale, muy bien. Pero vuelve al sitio. Lo de la intersección con eso es tu referencia. No, bien no. Ese bien es que le caiga en la cabeza. Si tiene que pegar un paso, ya no es un más doble la estadística. Ya es un más uno. Bueno, Alberto. Un poco de doble, pero ha ido bien. Buenas. Cuidado, cuidado. Mirad, qué bola. Sube la Álvaro, súbela Súbela más Esta situación es la típica en la que podríamos atacar un ataque sincronizado por cuatro zonas de ataque, entonces tiene que ir perfecta el colocador Sube la Álvaro, súbela Sube la Álvaro Sube la Álvaro Vale, bueno Héctor Venga Arturo, vamos, si no viene perfecta la meto Meto el balón dentro del campo Venga, ya, ya, por eso no te ha venido ahí Es que veo que siempre intenta pegarle fuerte agresivo Pero es que ahora mismo los colocadores tampoco te la ponen bien Vamos, te oigo en general Venga, Rubén Rubén Fíjate lo que ha pasado Está esto aquí y el tío tiene que defender aquí Y yo, mira dónde va la bola Mira dónde va Y sépárate, no, amiguita Deja el espacio que pueda defender bien Ahora el último Vale Vale, paramos Paramos Estiramos Que vamos a quitar las redes, Rocío y yo Echamos balones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!